¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar lo nuevo del 23, el 23, Jordan 23, bacanísimo. Vamos a escuchar ahí. ¿Vieron esa delantera? ¡Wow! 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 ¡Qué duro! Loco, yo siempre me pongo a escuchar las canciones del Jordan 23 y me salen los gángsters, me salen los yakuza de dentro, loco. Ahora mismo me estaba imaginando que era un yakuza, ¿sabes? Es que me siento gángster cuando escucho las canciones de Jordan 23. ¡Chacho! Yo, pero... ¡Wow! Pero, loco, aquí la rompió porque la forma que empezó el tema... Espérate, aquí estamos en 1-3-P. Escuchen cómo empieza el cabrón cantando. Esta parte... ¡Gatando a lo matatá! ¡Gatando a lo matatá! Esta parte... ¡Aquí! ¡Esta parte la rompió! ¡Aaah! ¡La rompió! Este cabrón... ¡Wow! Tiene un colorazo, loco. Yo no sé qué está pasando en Chile, loco. Que es que... Que están sacando muchas penas, bueno. Un colorazo, loco. Tengo que regreso a todas las nenas, los giles del mar. Los giles del mar. ¡Esto lo matatá! ¡Lo que radio está pasando en Chile! ¡Ey! ¡Por qué? ¡Lo que radio está pasando en Chile! ¡Ey! ¡Todas las perras están llamando! ¡Porque saben que lo hacemos riquísimo! ¡Es que es muy riquísimo! ¡Con el bica en la calle nos pegamos entero brígidos! ¡Riquido! Estoy todo metido en la movie, estoy todo metido en la movie, estoy todo metido en la movie. Me voy a calmar. Ando contando plata. Yo nunca me aturmo, yo nunca me aturmo. Y me tiro, pero los dejo con el suje del mojito. Pintao de rojo, los dejo cojo. Los dejo putas, los par y los mojo. Y después los partos, esquismo intacto. Tengo lesa, tengo escuelas, tengo contacto. Están escuchando a la bomba, maldita que abajo. Y un chile por tu no lo tuve. El 29... ¡Ay, coño, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! Me estaban disparando ahí al lado de mi casa, qué susto. ¡Picayú, qué duro, qué duro! ¡Picayú, qué buen productor, loco! ¡Yo rompió! Me encanta, me encanta este tema, ¿eh?